¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pero señores, el día de hoy vengo a traerles un video aprovechando el unboxing de fondo. Vamos a hablar un poco al respecto de las compras en StockX. Son compras internacionales para los que tengan la duda. Voy a resolver un poquito unas pequeñas o las principales dudas que tengan al respecto y sobre todo hablando con la experiencia propia de una compra en una página internacional. Vamos a hablar primero que es StockX. StockX es una página de reventa y compra de artículos deportivos y algunos gadgets en general. Además de NFTs y cositas así más diferentes a lo habitual. Es una página que es de Estados Unidos en donde tú puedes buscar cualquier modelo de sneakers y si alguien en algún punto del mundo lo tiene disponible, pues enviártelo. En la página de StockX te deja muy claro si realmente el par es nuevo y sobre todo el costo de cada uno. Tiene ciertas gráficas donde te muestra cómo ha ido incrementando o decayendo el valor del producto y sobre todo lo importante que todo el mundo está buscando en esta página o en esta página en específico es la veracidad de sus productos. Todos los productos de StockX están verificados por trabajadores dedicados a corroborar que el modelo sea legítimo y sobre todo pues a tener seguridad por tu parte. En este video específico vamos a hablar en el caso de México, que es lo que se necesita, algunas dudas en específico y vamos a comenzar primero por la compra. Es importante tomar en cuenta algo y es que en StockX, por así decirlo, el tiempo de envío es muy diferente entre cada par. No siempre es como comprar en alguna página de venta como estamos acostumbrados como Nike o Adidas, sino simplemente que en StockX, depende de la parte del mundo donde se encuentra el producto, es la cantidad de tiempo que va a tardar en llegar. Resulta que este modelo en específico, que son los James Harden Vol. 5, esta versión llamada Tokio, venían de un lugar muy característico y venían de Hong Kong. Desde este lugar tan remoto se envía el producto hacia el centro de verificación más cercano de StockX y una vez que llega a StockX y es verificado el par que sea legítimo, pues ya es enviado al destino donde va a vivir este parecito. Muy interesante saber que en realidad los costos de envío y los costos de importación que hay que tenerlos en cuenta no son tan elevados como si quisiéramos comprar de otro tipo de manera. En realidad StockX en cierto punto podríamos decirle que son de las maneras más factibles y más económicas para poder adquirir un par en específico y pues ahora sí que viene la pregunta del millón. ¿Es verdad compran StockX? ¿No te van a estafar? Para nada, yo creo que es una página muy legítima, una página con tantas compras, tantas ventas que obviamente no vale la pena esto. Como les comento, llevan un proceso de verificación, cada par colocan una tag o una como muletito, una especie de llavero en cada par en donde te están verificando que ese modelo es verídico o es verdadero. Entonces para que quédense sin el remordimiento de comprar en esta página. Ahora los envíos, como les comento, tardan dependiendo de donde se encuentra la región. Para hacer devoluciones, ahora sí que viene lo importante, no todos los pares aceptan devoluciones para que lo tomen en cuenta. Hay que leer muy bien las descripciones y sobre todo leer la condición del artículo. No solamente venden artículos nuevos en esta página, también hay artículos usados para que lo tomen en cuenta. Hay que, pues ahora sí que estar viendo realmente qué condiciones encuentra el artículo y sobre todo, pues estar 100% seguros de su talla para que no haya problema. Recordemos que son productos internacionales, por lo cual si te tardó en llegar dos semanas, pues van a ser otras dos semanas de regreso. Más en lo que se procesa tu devolución, si es que procede. Entonces, para que lo tomen muchísimo en cuenta. Pero bueno señores, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna duda al respecto de la compra en esta página en específico, déjenme en los comentarios y al momento les respondo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.